A través del Plan Siembra por Chile, INDAPA consideraba a más de 13.000 usuarios a nivel regional para la entrega de fertilizantes, cifra que involucra cerca de 3.000 millones de pesos de inversión. Un despliegue territorial que en la provincia de Mayeco, comuna de Traillén, los pequeños agricultores y agricultoras de la comunidad Bartolo Pitrigüen valoraron como un impulso a quienes no cuentan con los recursos para mejorar la siembra, considerando el alza en el valor de los fertilizantes. Hay mucha gente sola, mucha gente de edad que no tiene cómo trabajar y cómo salir adelante y entonces es importante esta ayuda. Bien me parece que la comuna de Traillén se haya acordado de esta comunidad y las diferentes comunidades también, como a todas las personas que necesitamos. Nos va a ayudar a la siembra, en este caso que tenemos siembra de trigo y de avena y nos va a ser una gran ayuda para nosotros porque están muy caros los insumos. Estoy contenta ahora, sí, contenta y que a uno le echa guanito de pollo nomás y para que suba. Y ahora estoy contenta porque va a subir mi huerta. Ayuda que llegue en una buena fecha para la siembra cercana a la primavera y que según lo informado por el director regional de INDAP, contempla la entrega de biofertilizantes para impulsar una agricultura más ecológica. Este plan es un plan que busca impulsar la intención de siembra de los pequeños agricultores de cara a los cultivos de primavera. Estamos haciendo acá una novedad dado que estamos contemplando un lineamiento que es especial y muy importante para el INDAP que es la agroecología. De hecho estamos entregando no solamente fertilizantes tradicionales sino también contemplando la entrega de biofertilizantes de cara a una agricultura más amigable con nuestro medio ambiente y obviamente también más productiva. Solo en la provincia de Mayeco se considera la entrega a 3.372 usuarios y usuarias de INDAP, apoyo que también está siendo entregado a quienes no formen parte de la institución a través de una coordinación con los respectivos municipios de cada comuna.